Nosotros venimos de la ciudad de San Donaz, del Corregimiento Santa Bárbara, especialmente de la Institución Educativa Agropecuaria Simón Bolívar de Santa Bárbara. Desde el 2018 se empezó a trabajar con los señores que nos compran el café, teniendo en cuenta que Santa Bárbara es una zona cafetera, está ubicada más o menos a 1800, 1900 metros sobre el nivel del mar, y es una zona totalmente cafetera. Entonces, nosotros hemos tenido la idea de poder llevar la tecnología al campo, puesto que hoy en día el campo se ha visto bastante afectado por el relevo generacional que se viene produciendo. El relevo generacional es que todos los jóvenes están abandonando el campo por buscando otras oportunidades. Entonces, por esta razón nosotros hemos decidido traer un poco de tecnología enfocada al campo para poder con esto automatizar un poco más las labores presentes en el campo. Entonces, hemos empezado con la ayuda de InnovaKit, principalmente en una empresa llamada Business of Fire, de Francia, que nos han aportado bondadosamente los materiales necesarios para poder construir prototipos robóticos, y con esto ir avanzando un paso más en el campo. El día de hoy nosotros hemos realizado tres prototipos robóticos diferentes. Los que ustedes ven aquí son prototipos robóticos futboleros. Presenta un chasis bastante ligero con el fin de moverse eficazmente y de jugar. Por eso nosotros vemos aquí las garras que tienen, con el fin de jugar entre ellos y poder anotar puntos en las diferentes estaciones. Entonces, a continuación le doy con el estudiante Andrés Medina, quien es uno de los encargados de este grupo en específico. Buenas tardes, bueno, en específico los prototipos robóticos que realizamos fueron realizados para, por ejemplo, competencias de fútbol, y pues nos damos cuenta que, como dijo David, los chasis son muy ligeros, las camisas también lo son. Eso también ayuda que el robot se pueda mover libremente por todo el campo, miren aquí el campo es reducido, pero ya hay competencia, obviamente los campos son más grandes. Pues estos serían los prototipos. Antes que nada quisiera, por favor, presentarles un video de los cual ha sido nuestro proceso de crecimiento y de desarrollo en 30 años.